La sombra del murciélago Ya la tengo Tu revisa los jardines, yo buscaré por el lago Jardín ornamental Tontos No pueden esperar detener a Dala Es hora de acabar con esto La forma humana se ha ido ya Y se alza el demonio Étrica Yo estoy bien Me necesitan en otra parte Confío en que empezarás a trabajar en una cura para ella Antes del amanecer, este reino de sangre dejará de ser Tomaré eso como un cielo Joyería clásica Máscara negra Prepárate a pagar el máximo precio por tus fechorías Bueno, ¿y qué es lo que están esperando? Disparenle ¡Aaah! 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 ¿Señor Bruno? Está hambre oscura dentro de mí. Por mucho que trato, no puedo suprimirla. Así que la alimentaré y sé dónde encontrar una comida satisfactoria. Apuesto a que es una invasión extraterrestre. ¿Ahora de qué estás hablando? El motivo por el que Bat convocó a esta reunión de emergencia. Tiene que ser una invasión extraterrestre. Sin ofender. No hay problema, escarabajo. No hay problema, escarabajo.